Hola a todos y todas, hoy os traigo el top 10 de las mejores series de la historia. Este top es subjetivo, es desde mi punto de vista, pero al fin y al cabo todos los top 10 de mejores series de la historia son subjetivos porque no podemos comparar las series entre sí de forma objetiva, se han hecho muchos tops desde páginas de críticas y tal, pero al fin y al cabo esos tops también son subjetivos, o sea, puntúan las cosas que quieren y siempre el que hace esos tops tiene más en cuenta unas series que otras. De hecho, mirando los tops de páginas de crítica como IMDB o como de Film Affinity, esos tops están basados, por ejemplo, en las críticas de la gente que ha visto las series. ¿Que no los ha hecho una persona desde su punto de vista en plan subjetivo? No, pero lo han hecho muchas personas a través de muchas críticas de gente desde su punto de vista subjetivo al fin y al cabo. Este top es desde mi punto de vista, con las series que yo he visto, las series que más me han gustado, etc. Y bueno, podéis estar más o menos de acuerdo con él. Cada uno vamos a tener nuestro propio top 10 en la cabeza, nuestras propias series favoritas y cada persona somos un mundo y a cada uno nos gustan las series, pero bueno. Pero bueno, este top está hecho con todas las series que a mí más me han gustado a lo largo de la historia, no solo las que más me gustan ahora, sino las que más me han gustado desde siempre. He elegido las 10 más favoritas, las que más me han gustado, incluso las que más veces he visto. Y bueno, en este top lo que vamos a hacer es que os voy a decir la serie, un poquito de qué va, y también os voy a dar las puntuaciones que tienen estas series, tanto en IMDB como en Film Affinity, para que os hagáis una idea de cómo están valoradas estas series. Y así, pues si alguna de estas series no las habéis visto, pues os podéis hacer una idea de cómo es esta serie, de cómo está valorada la serie y pues podéis echarle una ojeada. Bueno, pues con toda esta explicación dada, vamos a empezar con este top 10 de mejores series a lo largo de la historia. En el puesto número 10, Walking Dead. Esta serie tiene una puntuación en IMDB de 8,1 y en Film Affinity de 7. Esta serie tendría mucha mejor puntuación si lo hubieran acabado mucho antes. Y es que es una serie que empezó muy bien, que enganchó muchísimo, fue el comienzo de la afición de mucha gente por los zombies, pero lo mucho cansa. Y esta serie, mucha gente, al igual que me ha pasado a mí, se ha acabado cansando de la serie y la hemos dejado abandonada en alguna temporada. Bueno, ¿de qué va Walking Dead, si no la habéis visto? Walking Dead va sobre un grupo de supervivientes de un apocalipsis zombie, que tratan de mantenerse con vida bajo la amenaza constante de zombies y de otros supervivientes menos amigables. Esta serie se estrenó en el año 2010 y cuenta con un total de 11 temporadas. Está basada en la serie de cómics de Robert Kirkman y de Tony Moore. Ha estado nominada a 236 premios y ha ganado un total de 84. En el puesto número 9, Peaky Blinders. Esta serie tiene en IMDb una puntuación de 8,8 y en Film Affinity una puntuación de 8,1. Se estrenó en el año 2013 y con seis temporadas esta serie ya llegó a su final. Se dice, se rumorea que se planea hacer una nueva película sobre Peaky Blinders, pero de momento la serie está terminada. ¿De qué va esta serie de Peaky Blinders? Pues va sobre una familia de gángsters de Birmingham tras la Primera Guerra Mundial, dirigida por Tommy Selby, que es un personaje muy hermético y misterioso que se enfrentará a todos los que quieran acabar con él o con su banda criminal dedicada al contrabando y a las apuestas ilegales. Esta serie catapultó a la fama a Cillian Murphy, el actor de Oppenheimer, y a mí es una serie que me encantó. En el puesto número 8, la serie de Dexter, con una puntuación en IMDb de 8,7 y en Film Affinity de 7,9. Esta serie se estrenó en el año 2006 y cuenta con ocho temporadas. Además, posteriormente, en el año 2021, se creó la serie Dexter New Blood, pero esta serie no está teniendo el mismo éxito que tuvo en su día Dexter. Y es que esta serie, todos los fans, la hemos dado por terminada en la propia Dexter. No necesitábamos la nueva temporada, pero bueno, decidieron hacerla, dado el éxito que tuvo la anterior, pese a que la historia estaba totalmente terminada. ¿Qué lleva la serie de Dexter? Pues Dexter es un forense de la policía de Miami, que es en secreto un psicópata que busca criminales en su tiempo libre para saciar su particular moral, convirtiéndose en el asesino en serie más buscado de la ciudad. Ha estado nominada 197 veces y ha ganado un total de 50 premios. En el puesto número 7, el Cuento de la Criada. Esta serie tiene una puntuación en IMDb de 8,4 y en Film Affinity de 7,6. Estrenada en 2017, tiene un total de seis temporadas. Ha obtenido 279 nominaciones, de las cuales ha ganado 89. El Cuento de la Criada está ambientada en un futuro distópico, con una mujer que se ve obligada a vivir como concubina de un alto cargo dentro de Estados Unidos. Un Estados Unidos que está bajo una dictadura fundamentalista cristiana, que busca los valores antiguos y la procreación en un mundo en el que la natalidad ha bajado hasta un límite extremo y buscan por todos los medios que aumente esa natalidad. Y para ello, esta dictadura hace cosas muy extrañas y bastante malas con las mujeres. Y hasta ahí puedo leer. Está basada en un libro, a mí me ha encantado la serie y os la recomiendo muchísimo. Ahora se suponía que aún tienen que estrenar una nueva temporada, pero con esto de las huelgas no se sabe nada, así que no va a tocar otra que esperar. En el puesto número 6, Stranger Things. Esta serie tiene una puntuación en IMDb de 8,7 y en Film Affinity de 7,8. Estrenada en el año 2016 y con cinco temporadas, ha ganado ya 107 premios y ha estado nominada 304 veces. La historia de Stranger Things comienza con la desaparición de un niño en un pueblo de Estados Unidos, al cual buscan sus familiares y amigos que se ven envueltos en una misteriosa búsqueda enfrentándose a experimentos secretos y a fuerzas paranormales. En el puesto número 5, American Horror Story. Esta serie tiene una puntuación de 8,0 en IMDb y en Film Affinity varían las notas porque cada temporada tiene unas notas diferentes en esta plataforma. Y es que esta serie es una antología en la que cada temporada cuenta una historia diferente. Todas ellas historias de terror con toques de humor negro y drama. Por ejemplo, una casa encantada, un manicomio, un aquelarre, un circo de personas raras, un hotel embrujado, una granja poseída, un apocalipsis, un campamento con un asesino en serie, etc. Esta serie se estrenó en el año 2011 y desde entonces ya cuenta con 12 temporadas. Ha tenido 403 nominaciones y ha ganado un total de 128 premios. Además de esta serie se hizo un spin-off, American Horror Stories. Y esta serie se supone que cada capítulo cuenta una historia diferente. A mí personalmente me gusta más la original que este spin-off, pero bueno. En el puesto número 4, Juego de Tronos. Una serie muy querida y muy famosa que en IMDb tiene una puntuación de 9,2 y en Film Affinity una puntuación de 8,5. Lo cual son notas muy altas y es que es una serie, pues la verdad, bastante buena. Ha estado nominada 634 veces y además ha ganado un total de 384 premios, lo cual es una burrada y es porque es una serie que merece mucho la pena ver. ¿De qué va esta serie? Pues bueno, Juego de Tronos es una serie de ficción medieval que cuenta la historia de nueve familias nobles que luchan por el trono de hierro y por el control de todos y cada uno de sus reinos. Ahora ya vamos con el podio. Los tres últimos puestos son las series que a mí más me han gustado del mundo. Las que yo considero las mejores series de la historia, aunque haya mucha gente que discrepe, como es lógico, porque cada uno vamos a pensar que son unas las mejores. Pues empezando este podio, este tercer puesto es para la serie de O en español, Perdidos. Esta serie tiene una puntuación en IMDb de 8,4 y en Film Affinity de 7,9. Se estrenó en el año 2004 y tiene un total de seis temporadas. Ha estado nominada un total de 397 veces y ha ganado 113 premios, lo cual es también bastante para una serie. ¿De qué va esta serie? Bueno, pues comienza la serie con un avión que se estrella en una isla supuestamente deshabitada. Personas que iban en este avión y que logran sobrevivir, luego tienen que sobrevivir también a una serie de misterios que ocurren en esta isla y se tienen que enfrentar también a problemas que tienen entre ellos mismos. Es una serie que de verdad, si no la habéis visto, la tenéis que ver. En el puesto número 2, he puesto una serie que me ha sorprendido al buscar las críticas porque tampoco tiene unas críticas excesivamente altas y no entiendo por qué. A mí es una serie que me encanta y que para mí es una serie bastante buena. Tal vez para otras personas no lo sea porque al fin y al cabo no tiene muy buenas críticas, pero bueno. El segundo puesto se lo he dado a la serie de True Blood. Esta serie tiene una puntuación en IMDB de un 7,9, que no está nada mal, pero en Film Infinity tiene una puntuación de 6,8. No llega ni siquiera al notable, pero bueno. Basada en los libros de Charlene Harris, se estrenó en el año 2008 y cuenta con un total de 7 temporadas. Catapultó a la fama a actores como Alexander Skarsgård, a Joe Manganiello, a Anna Packing, y además ha estado nominada a 158 premios, de los cuales ha ganado 38. ¿De qué va esta serie? Bueno, pues la serie comienza, al igual que en los libros, una camarera telépata de un pueblo sureño dentro de un mundo sobrenatural, en el momento en el que los vampiros salen del armario, o más bien del ataúd, y comienzan a llevar una vida normal. De hecho, se comienza a comerciar con sangre envasada y algunos vampiros no llevan muy bien lo de no consumir sangre humana, por lo que algunos de estos vampiros se revelan. Anna Packing interpreta a Suki, esta camarera telépata de la que os hablo, y se enamora de uno de estos vampiros, y se introduce de lleno en el mundo que tienen ellos. Y bueno, la serie está, la verdad, que genial. Como serie así de ficción y con cosas sobrenaturales, a mí me encantó. No es la típica serie ni de vampiros ni de nada. No es la típica serie de nada. Es una serie que está genial. Os la recomiendo mucho. Tiene muchos toques de humor, sobre todo humor negro. Tiene escenas sangrientas, tiene de todo. A mí es una serie que me parece bastante completa, y os la recomiendo muchísimo. Y ya la serie ganadora, la serie que me parece la mejor de la historia, y que no solo me lo parece a mí, sino que a la crítica también, es la serie de Breaking Bad. Breaking Bad tiene una puntuación de 9,5 en IMDb, y de 8,9 en Film Affinity. Ocupa el primer puesto de mejores series de la historia, de IMDb, de Film Affinity, de Rolling Stones. Bien, como no, en mi top de mejores series de la historia tenía que estar, porque es mi serie favorita, y la que yo considero la mejor serie de la historia, al igual que la crítica. Es una de las pocas veces en las que coincido totalmente con la crítica. Se estrenó en el año 2008, y cuenta con 5 temporadas. Además, posteriormente a la serie, se creó la película de El Camino, que la tenemos disponible en Netflix, y también se estrenó otra serie basada en el abogado que aparece en Breaking Bad, que se llama Better Call Saul. Ha estado nominada 247 veces, y ha ganado 155 premios. Me parece bastante poco, en comparación, por ejemplo, con Juego de Tronos, siendo que es mejor considerada por la crítica Breaking Bad. Pero bueno, lejos de los premios, ya os digo que es una serie que vale mucho la pena ver. Yo, de hecho, siempre lo digo, que me negaba a ver la serie, todo el mundo hablaba de ella, yo no la quería ver, y en el momento en el que la vi, me encantó. Y para aquellas personas que aún no hayan visto Breaking Bad, os preguntaréis de qué va. Bueno, pues Breaking Bad cuenta la historia de un profesor de química al que le diagnostican cáncer de pulmón, y por esto mismo decide meterse en el mundo del narcotráfico, fabricando la mejor metanfetamina. De esta manera, pretende asegurar el futuro económico de su familia, una familia que es de clase media, y que hasta el momento estaba pasando apuros económicos para poder llegar a final de mes. Y bueno, pues con Breaking Bad termina este top de las mejores series de la historia, espero que os haya servido para conocer alguna que otra serie, y también, pues si os ha gustado, no olvidéis darme un like, y también si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros aquí abajo. Os dejaré en la cajita de información otros vídeos sobre series y sobre películas para que les echéis una ojeada, y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!